¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Dale! ¡Pero volteo para la cámara! ¡Dale orla abuelita! ¡Ya voy por allá! ¡Dale orla orla! ¡Dale orla orla! ¡Vozca! ¡No! Se están tomando las fotos para que les digan si no quieren. ¡No! ¡Pa que no vengas en la tele como la otra vez! ¡No! ¡Andale! ¡Jajajaja! ¡Ya se lo agachis! ¡Aquí lo vea! ¡Aquí lo vea! ¡No te la lleve! Sí, no te voy a llevar ahorita. Aquí se queda con usted, tía, ¿eh? Ya me voy a quedar aquí con mi abuelita con la... ¿No que no la quieres? Ya me voy a ir. Tú te vas a pasar a decir a mi mamá que ya me voy a ir, tonto.